La ingeniera ambiental de Envarias, Catalina Hernández, manifestó que según un análisis que hizo la empresa, en Medellín se generan aproximadamente 700 toneladas adicionales de residuos sólidos durante la Feria de las Flores, por lo que para este año la meta es recolectar 70 toneladas de residuos aprovechables entre papel, cartón, latas, botellas de plástico y vidrio, materiales de consumo masivo que históricamente han ido a parar al relleno sanitario. Nosotros tenemos personal de barrido que tiene una bolsa en la zorrita de barrido con residuos aprovechables aparte, nosotros estamos recolectando cartón, papel, plástico, vidrio, metales, latas de comidas y alimentos, y ellos cuando es un desfile van haciendo la recolección en la bolsa verde previo a la recolección de ordinarios, tratando de minimizar ese volumen de residuos ordinarios en desfiles y en eventos fijos nosotros lo que hacemos es que identificamos los puntos donde normalmente las personas disponen los residuos, vamos allá y también disponemos unas cajas verdes y naranjadas para los residuos ordinarios y los aprovechables aparte y ahí vamos haciendo la recolección. La funcionaria indicó que para lograr este objetivo se dispuso de mil operarios que durante los eventos de la feria, especialmente en los desfiles, realizarán la recolección de los residuos aprovechables y se cuenta con 40 puntos fijos de acopio de reciclaje. Estamos buscando efectivamente que mientras la ciudad se divierte, celebra sus fiestas, también hagamos un impacto positivo pues como a los recursos naturales y disminuir la extracción, ¿cierto? Entonces la invitación es a identifiquemos los puntos para disponer los residuos aprovechables, ahí pongamos nuestro residuo de botella, lata o lo que encontremos que un operario nuestro va a ir, lo va a recoger y lo va a llevar al punto de acopio. El operativo para la recolección de residuos reciclables inició el pasado 21 de julio con el desfile de silleteritos que se realizó en el corregimiento de Santa Elena y hasta la fecha se ha logrado reunir 15 toneladas, por lo que se espera que el fin de semana se cumpla la meta de las 70 toneladas como una muestra del fortalecimiento de la sostenibilidad durante la Feria de las Flores.